Presentamos a ustedes imágenes de la llegada del presidente de Venezuela Nicolás Maduro a Quito, Ecuador para participar en la toma de posesiones del presidente reelecto Rafael Correa. Maduro, el presidente Maduro, luego viajará a Bolivia para reunirse con su par suramericano Evo Morales. Han empezado la construcción de un camino para América Latina que es el de la patria independiente, el de una patria fuerte, grande, del socialismo del siglo XXI. El compañero presidente Rafael Correa ha encabezado la revolución ciudadana y el pueblo ecuatoriano lo ha acompañado siempre con fervor, con fuerza, con fortaleza. Bueno, nosotros venimos a testimoniar a nombre de nuestro pueblo este acto democrático, esta fiesta popular que es parte de la historia inédita que está inscribiendo nuestro pueblo. Esto es historia, 24 de mayo es historia. Tenemos que recordar, aquí estuvimos con el comandante Chávez, la primera vez que se juramentó el presidente Rafael Correa, 10 de enero del año 2007. Aquí estuvimos también cuando se instaló UNASUR, aquí estuvimos cuando se volvió a juramentar el presidente Rafael Correa.